un lugar donde una primera fase de explotación aurífera que como todos sabemos consistía en el lavado natural de la tierra por el agua de las montañas se pueden apreciar todavía canales de lavado al fondo hasta las lagunas que vemos allá no lejos eran los canales de evacuación en un principio la roca grande que venía arrastrada por el agua se retiraba a mano la más pequeña luego había que ir amontonando en las murias que se ven a lo largo del camino y unos restos de los canales de evacuación son esos pequeños lagos como el lago sombido y otros parecidos allá no lejos cuando vemos un lago sombido y el otro lago que queda la derecha son restos de las penales de evacuación que servían para lanzar hacia la zona de Caruzón y el otro lado que se venía y el otro lado que queda la derecha abajo en el chao de Maseiro es donde se produjo el taponamiento de lo que es el actual lago que se volvó con muertos de esa acumulación de conglomeradores y el otro lado que se venía Gracias por ver el video.